La creatividad acarició el cielo en San Esteban, Catarina. Desde temprano, decenas de personas le dieron rienda al XIX Festival del Globo Artesanal. Hubo de todos los tamaños, diseños y colores. Nadie se quedó sin participar. Con la ayuda de su familia, la pequeña Paolita elevó uno con su nombre. Otros se inspiraron en personajes de la caricatura de Bob Esponja. Elevarlos no es fácil, sobre todo aquellos que miden más de 5 metros de largo. El globo tiene que tener suficiente espacio para que tenga el aire suficiente para elevarse. Si el globo es angosto, hay peligro que se devuelta. Cada segundo domingo de mayo, el cielo de San Esteban, Catarina, se viste de colores. Como todos los años, hermanos brasileños se sumaron a la colorida actividad. Bajo el inclemente sol, varias familias disfrutaron viendo los globos. Aunque algunos no tocaron las nubes, lo importante fue compartir un momento en familia y amigos. Pintando el cielo de colores, ese fue el nombre para este décimo noveno festival, en el que se elevaron más de 400 coloridos globos. José Méndez, Código 21.